¡Muy buenas, supervivientes! ¿Cómo están ustedes? Supongo que estarán bien, estarán como siempre. Bienvenidos a un nuevo capítulo de, ya sabéis qué, Seven Days to Die, en la que, antes de empezar, y estando en el mismo sitio donde estaba, tal cual, donde me quedé, quiero hablaros de unas cosillas sobre el canal. Así que, ¡vamos a ello! ¡Novedades! Perdón por el susto, pero simplemente quería llamar vuestra atención. Ahora que ya la tengo, escuchad un momento. Ya sabéis que siempre estoy subiendo más o menos lo mismo, así que se me ha ocurrido hacer nuevas series en el canal. Nuevas series de las que yo juego y hablo de esta manera tan específica, ¿no?, que tengo yo de hablar siempre, ¿no? Entonces, se me había ocurrido este tipo de series en las que yo haría cinco capítulos de cada una. Tanto guste como si no, habrían cinco capítulos. Lo pondría en una nueva sección en el canal, que serían series a debate. Ese sería su nombre. Y ahí pondría todos los capítulos de cada juego con el que yo estaría jugando, ¿vale? Entonces, eso sería cuestión de los comentarios de la gente. Si la gente comenta y dice, pues, me gustaría más este, este me gusta más, hostia, me ha gustado mucho como comentas este. Hostia, este me ha hecho más gracia. Y ahí, según la elección de la gente, pues, sería otra nueva serie que complementaría con esta, más las cosas que voy subiendo. El ratito de... y los montajes de otra serie y otras cosas que voy haciendo, ¿vale? Que eso iré haciendo siempre que vaya teniendo más tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los juegos que pondrían? Pues, mira, pues, por ejemplo, pondría juegos tipo estos que voy a mostrar ahora. H1-Z1. Un survival de zombies. Más ambientado al PvP. ¿Qué quiere decir PvP? Pues, jugador contra jugador. Aquí el mayor peligro no son los zombies, son los otros jugadores. No tengo ni puta idea de este juego. Me lo he comprado hace nada. Hace... me parece que hace dos días. Entonces, va a ser toda una aventura jugarlo. Va a ser todo un cachondeo. Este empezará a subirlo y serán cinco capítulos, ¿vale? Cinco capítulos que una vez que terminen, el quinto capítulo será el final. Y de ahí lo que diga la gente. Otro juego sería el Infestation. El Infestation que... mirad aquí el enlace que os dejo, que ya hice un montaje sobre él. Aquí está el enlace. Y en el que jugaría de forma también normal. También es un juego de supervivencia PvP. O sea, los jugadores son unos verdaderos hijos de la gran puta. Y veremos a ver cómo me desenvuelvo por ahí. También cinco capítulos y a decisión popular. El otro juego sería el Nether. Otro juego de supervivencia jugador contra jugador. A mí me gusta sufrir. Pero, ¿qué pasa? Este tipo de juegos siempre tiene mucha acción. Muchas muertes y muchos enfados y muchas idas de olla. Entonces, este también es muy bueno. Aparte de que es muy bonito visualmente. Sería muy divertido de jugarlo para vosotros. También lo subí al canal. Pero lo subí en el vídeo en el que hablo sobre mí. Aquí os dejo el enlace. En el de todo sobre mí, las imágenes que tenéis de fondo es el Nether. El Nether es un juego que no hay zombies, sino que hay monstruos. Pero, como siempre, el mayor peligro son los cabrones que andan por ahí sueltos. Veremos a ver qué tal os parece este. Y, por último, sería este juego que es mucho más relajado, donde no hay tantos peligros, pero sí que ocurrirían según qué cosas, que es el Space Engineers. Este juego que es más de construcción, de navecitas, de descubrir, de conseguir minerales. En principio sería más aburrido que los otros, porque no hay enemigos reales, más que los asteroides u otras naves que te puedan atacar. Pero realmente sería un poco anodino quizá jugarlo. Pero igualmente voy a hacer cinco capítulos, como de todos los que he dicho antes, para ver qué os parece. Y otros que tengo en mente, que ni siquiera he jugado porque ni siquiera los he comprado. Sí, yo soy de comprar juegos, no me gusta piratearlos, sinceramente. Y más juegos que son de empresas independientes, ya que mi dinero ayuda a que sigan desarrollando el juego. Serían tal que estos. Uno de ellos sería Planet Explorers, un juego que tiene una pinta fantástica. Ya digo, no lo he probado, ¿eh? No lo he probado, pero a petición popular yo me lo compraría y lo probaría. ¿Vale? Pero antes sí que voy a subir los cinco capítulos de los juegos anteriores que he dicho a estos, ¿eh? Otro sería Subnautica, un juego visualmente también muy bonito. Todo ocurre bajo el mar, en un planeta extraterrestre donde hay monstruos y hay de cosas. Que me han dicho, no te creas, no salen tantos monstruos. Bueno, todo sería probarlo, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Otro sería Far Sky, también Bajo el agua, donde construiríamos casas bajo el agua. Es supervivencia subacuática, ¿no? También tiene buena pinta, como el Subnautica. Otro sería Stranded Deep. Stranded Deep, este juego, es más de sobrevivir en una isla. En una isla en la que nos quedamos solos. No sé qué ocurre, sinceramente. No sé nada del juego. Si queréis saber cosas de estos juegos que estoy diciendo, siempre lo podéis teclear en YouTube. Y otro sería el Miss Created. Miss Created, que tiene pinta de ser otro juego como H1Z1 o Infestation o DayZ. Sí, también tiene muy buena pinta este juego. Por lo que he estado viendo por ahí, yo me los compraría todos, sinceramente. Mesa a mes me los iría comprando o esperaría ofertas. Tampoco están tan caros, ¿vale? Ahora que estoy trabajando y que por fin tengo dinero, pues puedo hacerlo. Y lo haría para el canal. Lo haría para vosotros. Y dirás, hombre, también para ti, ¿no? Desgraciado que lo juegas tú. Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto, que es más para mí que para nadie, ¿no? Pero también para vosotros. Lo grabaría para vosotros. Le pondría mi gracia, mis tonterías, mis montajillos y mis gilipolleces. Como siempre hago. También me dijeron, me dijeron por ahí que subiera el Rust. Joselito Machado, que le mando un saludo desde aquí, me dijo, pues podrías jugar a Rust. Bueno, por el tema de que lo está subiendo mucha gente y tal, y que yo le caería bien a la gente y todo eso. Y a mí me parece muy bien, me parece estupendo. Lo que pasa es que no me termina mucho de llamar la atención, pero sí, también lo pongo como posible. Lo pondré como posible, pero son juegos que me hace falta siempre tener gente. Porque ir solo es suicidarse. Y dirás, otros juegos que has dicho también, ya, es verdad. Pero bueno, también los dejo como posibles. Pero claro, pedirme que juegue un juego porque lo juega mucha gente, yo ya he dicho que no soy egoísta. Si en otros canales lo suben y os gusta lo que veis, pues siempre podéis ir a esos canales y verlo, ¿no? Por supuesto. Claro que, bueno, también podría subirlo yo, así que es verdad. Pero pedirme eso sería como pedirle a Torrente que jugara a Minecraft. Torrente, Torrente, ¿por qué no juegas esto a Minecraft? ¿Pero qué dices? No te he dicho, te voy a tomar por culo. Si en Minecraft te trolean, va Torrente y se lo emea. ¿Pero tú eres tonto? Si un creeper te rodea, va Torrente y le patea. En caso de accidente, el detective Torrente. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Re, re, re, guapo! Y una vez hablado todo esto, vamos a seguir con el capítulo. Vamos a seguir con lo que nos atañe, que es escapar de aquí. Así que vamos a esperar a que se haga de día y saldremos corriendo de aquí. Simplemente estoy pensando qué haré, porque como voy cargado hasta los huevos de cosas, voy cargado hasta el culo, mi pensamiento va a ser volver a casa. Pero... ¿Qué hago? ¿Cruzo por aquí y vuelvo corriendo? Porque claro, tengo que ir aquí y dejar cosas. Tengo que venir aquí, porque aquí tengo muchas más cosas. ¿Cómo lo haré esto? ¿Cómo lo hacemos, Paco? Vas tú solo corriendo y... Fuera de cámaras, recogeremos la demás mierda para ya el siguiente capítulo, o sea, reforzar el domicilio. No sé. Veremos a ver. Primero dejaremos que se haga de día. Espero que no ocurra nada por aquí. ¡Qué noche más tranquila, eh, Paco! La verdad es que no te vas a poder quejar. La noche ha sido súper, súper tranquila. Así que, con vuestro permiso, yo me largo ya, campo otra vez. Ha sido una gran casa. Mira, mira cómo se hace la luz. ¡Joder! ¡Qué velocidad! Bueno, Paco, pues vámonos de aquí. Va a ser cuestión de volver a tu hogar. Así que, a ver si por el camino nos encontramos alguna mina o algo que se pueda picar para dejarle ahí una marquita y volver otro día. Así que, vámonos de aquí, don Paco. La verdad es que hace un bonito día. Ahí tenemos un cerdo caminante. Piedras. No voy a coger piedras. No me voy a cargar más de cosas. No sé que por el camino encuentre algo más interesante. Y veo que aquí tenemos un lago. Estupendo. Aunque ya teníamos piscinas. ¿Para qué voy a llenar esto de agua? Lo voy a dejar con las botellitas vacías mejor. Por si bebo un poquito de agua, por lo menos no me ocupe más espacio. Ahí tenemos el puente por el que crucé. Vale, vale. Vamos a nadar un poco. Ah, no. Si esto ni siquiera cubre. No hace falta ni que te pongas el bañador. Mira. Una chica distraída. Dos. Vamos a darle a ver qué tiene en la cabeza. No, no. Pero, 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 pero ¿por qué tocas? Pero no me toques. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Me cago en su puta madre la piedra. El tío me ha dejado desangrándome como un cerdo. Ahora no tengo eso. Me cago. Mira, sí, tengo. Sí, 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 sí. Rápido, rápido, rápido. De verdad hubiera sido una muerte muy estúpida, ¿eh, Paco? Desde luego la gente hubiera dicho, pero, pero, ¿cómo puedes ser tan tonto? Y algunos dirán, la culpa no es de Paco, la culpa es tuya. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Perdón. Perdonadme, tenéis toda la razón. Pues no me pienso acercar ni un poquito. A tomar por culo. ¡Hala! Ese te lo has comido de pleno. ¿Qué tienes? Bolsa de sangre. ¿Tenemos sitio para bolsa de sangre? No. ¿Pavendajes simples? ¿Sabe qué, señora? No me llevo nada. Paso de llevármelo. Paso de llevármelo completamente. Y, por cierto, ¿por qué le pego cuando tengo una pistola? Tengo la pistola, tengo el arco. Me gusta complicarme la vida. Mira, soy así de complicado. Venga, vámonos de aquí, va. Vámonos de aquí, que la lías. Es que la lías. ¿La lías tú solo? Mira que a estas horas son inocentes. Porque son muy inocentes. Pues mira, que es así de torpe el hombre. Pero no se mueva, me cago en Dios. Que me está dejando mal. Pluma. Sí me la voy a llevar. ¿Por qué? Porque ya mismo cuando llegue allí, lo próximo que me voy a hacer es la ballesta. Y alguno dirá, pero si tienes la pistola, no seas tonto. Sí, tengo la pistola. Pero las balas un día se me acabarán. Ya que no estoy encontrando minas por ninguna parte, como podéis ver. No sé en el mapa oficial dónde cojones encontrar cosas. Voy a tener que picar por el suelo y ver qué sale de ahí. Toma. Y he subido al nivel 14. Eso no me lo llevo. Eso es para hacer minas. Sí, ya lo sé. Lo sé. Pero ¿para qué me lo voy a llevar ahora? Si voy cargado hasta los huevos. Hasta los huevos voy cargado. Vaya, vaya golpe. Vaya golpe. Más tontos que me he llevado, de verdad. Ha sido lo más estúpido que me ha podido pasar en un momento. Todo porque tenía una puta piedra en el culo. Vamos, se me ha metido la piedra en el culo. Y creo que me ha hecho más daño la piedra que el zombie. ¿Y dónde cojones esto? Que se muere... Eh, eh, Cervatillo. ¡Cervatillo! 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 Cervatillo, que te cazo, eh, Cervatillo. A ver, si tenemos espacio. Si no tengo espacio para nada, ¿qué coño vas a cazar? ¿Qué coño vas a cazar ahora, Paco? Me pareces tonto. Esto sí, porque tengo sitio. Esto... ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Pues mira, los clavos no los quiero para nada. Que le den por el culo, tío. Me llevo esa parte... Que me parece que tengo la otra parte por algún lado. Mira este que viene aquí a mirar. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Un hueso, vaya mierda. Comida... Lo siento. Lo siento, lo siento, pero no tengo espacio. Para ti sí tengo espacio. Para ti siempre. Y para ti también. Y he escuchado gruñir. ¿Y de dónde ha venido el gruñido ese? Bueno, va. Sigamos campo a través. Sabemos que aquí hay una carretera... Sí, esta de aquí. La que baja para abajo. No me interesa. ¿Qué ganas tengo de encontrar un sitio donde picar? Hostia, donde sacar cosas. Es que tengo unas ganas... Estoy aquí dando vueltas como un estúpido. La verdad es que es muy estúpido. Pero claro, quería hacer la partida en privado directamente cuando ya estuviera en el domicilio y hubiera dejado las cosas. Ya hubiera dejado claro lo que os he explicado antes. Y de ahí hacer fuera de cámaras, empezar a picar por todas partes y encontrar sitios. Y fortalecer el hogar. Lo que pasa es que fortalecer el hogar seguramente lo haré de alguna forma especial. Y lo haré para que lo veáis todos. Como... Como termino fortaleciendo el sitio. Un gorrino. Mira que ganas de matarlo tengo el gorrino. Pero es que no tengo sitio. Joder, ¿qué puedo tirar aquí? ¿Qué puedo tirar? Es que no puedo tirar nada. Ya volveré a por ti, señor cerdo. Estás hecho un puerco. Bueno, ya hemos llegado a mis viviendas. Mis viviendas. ¿Por qué digo mis viviendas? Porque son todas mías. Aquí solo vivo yo. Los otros no viven porque están muertos. Obviamente, ¿no? Están muertos. Pero pueden andar. ¿Cómo puede andar un muerto? Pues pregúntaselo a George Romero que se los inventó él. ¿A mí qué coño me explicáis? Yo qué sé. Sé que están aquí. Madre mía, qué fallón estoy. Oí con la buena puntería que tienen otro día. ¿Por qué van para allá? ¿Pero para qué vais para allá? Si para allá ha ido la bala. Yo estoy aquí. ¡Oye! ¡Oye! Ah, toma por culo. Estos escuchan disparos y no saben de dónde vienen. ¿Eh? Con esto les queda bien la frase. De escuchar tiros y no saber de dónde. ¡Ah, qué ganas tenía de mi ca... Esta es mi casa, ¿no? Sí, esta es mi casa. Esta es mi casa. ¿Y dónde está mi entrada? ¿No estaba aquí mi entrada? Ah, no. Estaba por el otro lado. ¡Ay! ¡Ay, qué memoria! Desmemoriado. Mira dónde está mi entrada. Ni en toda secreta. Así que de secreta tiene mucho, ¿sabes? Anda que no se ve. Anda que no canta. Canta como una almeja esto aquí. Y esos han ido para allá. Pero tan panchos, ¿eh? Y ahí hay uno que se arrastra, ¿verdad? Sí, míralo. Anda y que te den por saco, tío. Ya estoy en mi casa. Vale, pues hora de dejar las cositas. Por fin. Una casa con luz, ¿eh? Qué bonito es tener una casa con luz. Vale, pues... El avión. El avión. ¿Se seguirá viendo? ¿Se verá o no se verá? No sé si salir. Mira allí. Mira para dónde ha ido el otro. O sea, al final ha vuelto. El avión. Sí, lo del avión es un bug. Es verdad. Es un bug. ¿Lo corrigieron? Eso decían. ¿Que hay que empezar una partida nueva para que lo puedas ver? También escuché eso. Pero es que... ¿Cómo vamos a empezar una partida nueva con lo que tengo aquí ya? Es que... Me crujen por la mitad. ¿Me han escuchado? Nada me han escuchado. Igualmente, dudo que puedan entrar aquí, ¿eh? Esto está bastante bien fortificado. Vale. Vamos a guardar comidas. Alimentos. Alimentos variados. Esto ya parece un supermercado. Esto estoy montando aquí un Carrefour. Mira, antes he dicho. ¿Para qué voy a coger esos y no voy a ocupar espacio que tenía aquí? Qué imbécil. De verdad. Qué tío más tonto. Más de uno pensará. Qué tonto es Paco. Y qué tonto eres tú que lo manejas. Es verdad. Tenéis razón. Bueno, pues ordeno esto un poquito y os dejo un momento. Anda que no. La de mierda que me quita. La de mierda. Me he quitado una de mierda que no os hacéis idea. Mira, aquí tenía yo para hacer antorchas. Me harán torchas para que ese lugar no sea tan oscuro. Por cierto, algunos me preguntaban. Sí, ¿cómo se hacen medicinas? Medicinas se hacen con esto. Mira, ahora puedo hacer biofuel. ¿Pero biofuel con qué? ¿Con qué puedo hacer yo biofuel? Con esto, de verdad. Sí, mira, con esto puedo hacer biofuel. Vamos a quemar aquí un poquito. Necesito más madera. Más madera. ¡Oh, wow! Así que hace falta cosas, tío. Bueno, pues lo meto todo. Porque soy así de quemador. Me gusta quemar las cosas. Con esto hacemos biofuel. ¡Mmm! Muy interesante. Vale, pues dejaremos que saca biofuel. Con esto y potasio hacemos antibióticos. Pero, 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 ¿qué ocurre ahora? Que no tengo potasio. Lo que estoy diciendo. Me hace falta las minas. Las minas del rey Salmerón. Eso me hace falta a mí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues no puedo hacer la ballesta porque me he dejado los trozos de cuero. Me los he dejado en la otra casa. Así que me voy a ir allí corriendo. ¿Vas a ir corriendo ahora, loco perdido? ¿Vas a ir corriendo? Sí, voy a ir corriendo. Y me llevo antorchas. Porque yo lo valgo. Y esto y esto lo dejo aquí. Mira, esto lo dejo donde la comida. Que no sé por qué tengo donde la comida arena. No sé si que me gusta a mí comer tierra. Y vamos a dejar esto de aquí. Y me voy corriendo, chavales. Corriendo. Esto lo dejo así, tal cual. Me vuelvo al otro domicilio. Así que deseadme suerte. Deseadme suerte porque ya verás tú. Deseadme suerte. Estoy escuchando por ahí golpear algo. ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy. ¿Para dónde era? ¿Para dónde era? Para allá. Para allá. Adiós. Adiós. ¡Sobruja! ¡Eres una bruja! Coge la escoba y vete volando. Sí, para allá. Vale, corriendo. Corriendo. Porque ya sabéis que a las 6 y 10 minutos empiezan a correr. ¡Vas armado, cobarde! Sí, voy armado. Pero es que corres mucho y ahí me das miedo. ¿Ves cómo eres un cobarde? Tenéis razón. Es verdad, ¿ves? Os he dicho algo que no tenía que decir. Es que luego al final os he terminado dando la razón. Así que vamos corriendo porque esto... Esto, mira, ya se está liando. Yo me piro de aquí, tío. Yo me piro de aquí. Esto está lleno de puercas. De putas puercas. Y sigo esperando a ver si alguno... Va, ya me he cansado. Muy bien. A ver si alguno... Ya sabéis que por internet, si no lo sabíais, está el mapa de... El mapa oficial que estoy jugando, ¿vale? Que es el mapa oficial. Que ahora no me acuerdo. El Naves Game se llama el sitio, ¿vale? Tenéis el mapa. O sea, si alguno queréis saber dónde estáis y estáis jugando en el mapa oficial... Joder, pues tenéis un mapa bien majo en internet. Solo tenéis que poner 7 Days to Die Map. Y ya está. Ahí lo tenéis. Y en imágenes de Google tenéis el mapa. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno estáis en algún sitio donde sabéis que hay una mina... Por favor, decirme... Oye, que aquí está la mina, tonto del culo. Verás ahí y pica. Consigue hierros, potasios y todo lo que te salga de los huevos. Y coño, yo iré ahí la más de Pancho, ¿sabes? La más de contento y feliz y alegre. No me persigue nadie, ¿no? Allí hay un individuo... Un gordo. Claro, como... Como no sé... Normal, lo veo desde lejos con lo gordo que está el hijoputa. Yo creo que me da tiempo... A picar un poco, ¿eh? Para llevarme unas piedrecitas... Y un poco más de... De hierro. Me parece que aquí dejé hierro, pero... Hierro hasta los cojones. Hasta los huevos de hierro está este sitio. ¡Joder, tío! La verdad, qué rabia. Qué ganas tengo de subirle el wellness este. De comer carne de cerdo y de mierda. Tengo que hacerme los huevos con bacon. Que me lo dijo Pascual. Ah, sí. Un saludo, Pascis1960. Pascual, que luego me dice que no me saludas. Le voy a prender fuego a Paco. Es que tiene mala leche este hombre. Este hombre siempre quiere quemar a este pobre personajillo. Con lo mucho que lo quiere. Que lo sé yo que lo quiere. Es con locura. ¿Y por qué corro yo para ahí? Si está aquí la puerta. De verdad, Paco, eres lo que no hay. Y ya que estamos, fortifica bien tu hogar, tío. Ah, que no tienes hierro. Es que te los has dejado allí. No te preocupes, hombre. Hemos recogido. ¡Hala! ¡Apañado! Así me gusta más. Y esto... Estos cristales... ¿Sabéis que es muy fácil, no? Atravesar esto. Y diréis, pon una puerta aquí. Es que no me va a dejar. Hay un fallo. Que no deja poner aquí puertas. Esto no. Esto no. Esto... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eh, coño. Era aquí lo de la puerta, ¿no? ¿Por qué no lo veo? ¿Qué pasa? Que no lo veo yo ahora. Era aquí lo de la puerta. No me digas que lo han cambiado de sitio. ¡Ah, no! Que no tienes madera, gilipollas. No tengo madera. Hay que ser más tonto que un bocado en el cipote. Cada día estoy más tonto. Cuanta más viejo, más tonto. Pues nada, vámonos para arriba, Paco. Que tú no eres el único tontín aquí. Aquí yo soy más gilipollas que tú. Está demostrado científicamente. Por la Universidad de Cambridge. Así que súbete arriba y vamos a ver qué hay aquí. ¡Joder! Mira la puerta. La puerta loca. Si habéis se cierra sola. Es la puerta loca. Ya puedes poner luces, Paco. No vivirás más oscuras, Paco. Podremos verte los huevos, Paco. Eres mi gran amigo, Paco. Mira esto. Lo he puesto así a mitad. Es que solo utilizo dos tornillos. Estos dos me gustan que estén en el aire. Soy así de campechano. Es que a veces reparan unas cosas y joden otras. Pues ponemos abajo. ¿Qué más da? Vamos a aprovechar los bugs. De estos que hacen que vuele. Aquí tenía los trozos para hacer la ballesta. Si es que no puede ser. Y no te has cogido las planchas. Las podrías haber hecho aquí. Da igual. Yo cojo ahora y me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Estas partes. Esto ya tengo. De esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto va a ser para metal. Y para metal. El cuero me lo llevo. Esto vacío que he dicho antes. Ah, si no, no te ocupará espacio. Pero si estás listo que lo he dejado allí. De este ya tengo uno, pero nunca está de más. Vale, sí. Ya habéis visto que lo he cogido todo con delicadeza. Por favor. Por favor. Quítese las cosas de en medio. Y vamos a romper mierda. Vamos a hacer metales. Metales pesados. Este era el plato fuerte. Esto aquí es donde dije yo. ¡Buah! No me va a llegar para llevarlo todo. Seguramente no me llegue. Estoy de las latas. Hasta los huevos. Estas son de 10 milímetros. Estas también tengo aquí. Café. Aquí hice café, ¿verdad? Sí, mira. Café para volver corriendo el próximo día. Estupendo. Esto vamos a hacerlo metal. Porque para aquí quiero tanto. Los huevos. Para hacer los huevos con bacon. Esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Esto que ya tengo allí la otra parte. Solo me falta el mango. Esto ya lo tengo, pero lo voy a dejar aquí. La comida me la llevo toda. El papel me lo llevo. La puerta. Mira. Aquí tiene una puerta hecha. Ahí se queda. Me llevo la pólvora. Esto no. Esto lo dejo aquí. Agua me da igual. Allí tengo un montón. La voy a dejar. Esto no. Esto me gusta. Me lo llevo yo. Cerveza. Que le den por el culo. No quiero cerveza. No me gusta la cerveza. No soy cervecero. ¿Me llevo toda la comida? Sí. Y ya está. Ya está. Ya está. No le voy a dar más vueltas. Creo que me llevo lo más importante para mí ahora mismo. Y ya estamos aquí otra vez. Otra vez. Otro día más. Hostia, Paco. Te has subido sin agacharte. Joder. Cada vez tiene las piernas más fuertes. Pues nada más. En principio, nada más. Con lo que he explicado con esto, pues ya tenemos hecho el capitulillo. Otro capitulillo simple. Sí, poca acción, es verdad. Ha habido muy poca acción. Ha habido nada. Salvo la estupidez. Mira la luz. Cuando no la miro, se apaga y cuando la miro, se enciende. Es que es una luz inteligente. Cuando la miro, se enciende. Cuando no, si aplaudo, se enciende. Son luces inteligentes. Y aquí ya lo tenemos todo hecho. En principio, me llevo los huevos. Esto... Me hago metal con dos. Y me llevo uno. ¿Por qué? Porque haré otro sitio de fuego, como este, otra fogata. Que seguro que aquí hay otro, ¿ves? Aquí hay otro. Lo voy a dejar aquí, ¿sabes qué? Por si tengo que volver algún día. Y oye, mira, tengo donde cocinar también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, don Paco? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos unas cuantas piedras. Esto para ver si puedo hacer moldes. Que no lo sé. Que no lo sé. Tengo la arcilla allí. Tengo aquí la comida. Creo que tengo todo ya preparado. Pues nada. Ya fuera de cámaras. Volveré a mi casa. Empezaré a hacer lingotes. Empezaré a hacer cemento. Y fortificaré el hogar con pinchos y todo. Eso lo iré viendo. Esto lo haremos de una manera muy sencillita, muy rápida. Tengo la intención de hacer una muralla alrededor de piedra, de pura roca, con una escalerita y una trampilla, como a mí me gusta, para subirnos una trampilla por cada lado. Haré unas plantaciones, haré un sitio y será el sitio donde Paco sobrevivirá. ¿Qué más hará Paco? Pues no se quedará ahí. Es que no lo voy a dejar ahí simplemente porque si no todo puede ser muy aburrido. Así que Paco, una vez que tenga hecho eso, volveremos a la ciudad y por mis huevos, por mis santos cojones, vamos a entrar en el hospital. ¿Eh? Le pese a quien le pese. Aquí iremos con la verdad por delante. Como dice Josep Pedrerol, que a veces es para pegarle una patada a los dientes. La verdad, la de mis huevos. Así que lo vamos a dejar aquí, chavales. Me quedaré aquí arriba, que me gustan las alturas. Sé que ha habido poca acción. Lo siento mucho. En el siguiente empezará la marcha. Y sobre todo con lo de las siguientes series, que ya, como he explicado antes, serán cinco capítulos. Que serán sí o sí. Serán cinco capítulos. Tanto digáis, vaya mierda lo que estamos viendo. Serán cinco capítulos. A lo mejor llega alguien que dice, pues no es ninguna mierda, a mí me gusta mucho. Y es más, quiero que lo hagas. Veremos a ver cómo sale la cosa. Eso dependerá de vosotros, como siempre. Porque aquí, YouTube, como ya lo he dicho, no es solo para cuatro personas. YouTube es de todos. Y como es de todos, vuestra opinión va a contar siempre. Que por eso estáis ahí día a día viéndolos. O viéndolos siempre que podáis. Cada opinión cuenta. Así que yo iré haciendo eso. Lo dejaré ahí. Y ahí está vuestra caja de comentarios para decir lo que os salga de las mismísimas narices. Que para eso está. Yo no censuro a nadie. Oye, si alguno me tiene que decir que doy asco, pues me lo decís. Hombre, que me lo diga por lo menos alguien que sigue el canal. Oye, este capítulo, oye, esta serie me da asco. Joder. Pero por lo menos sigues el canal, joder. No que aparezca uno por ahí. Sin f... Eres un hijo puta. Y se vaya. A mí esos me la soplan directamente. Así que nos vemos aquí. Y... ¡Un saludo, supervivientes! ¡Eres un abogado! ¡Eres un abogado! ¡Estabies! ¡Gracias!